Bueno, bienvenida Mavi a PartyFest TV. Muchas gracias, un placer estar acá y que hablemos un poquito de cómo nos tenemos que arreglar las mujeres para un evento especial, ¿no? Que es súper importante, por lo general las mujeres piensan mucho en el tema del vestido, de ir a la peluquería y se olvidan de dos detalles importantes, del maquillaje y de los zapatos. Hay que pensar en una armonía en general. Si yo me gasto en un súper vestido, voy a la peluquería y estoy con mi cara lavada y con un zapato de taco cuadrado en una gala, está todo mal. Entonces hay que pensar en maquillarse a cara lavada con las pestañas maquilladas, humectarnos bien la piel y cubrir bien las ojeras. Me parece que esos tres tips son como los más importantes. Hay tantas marcas cosméticas y hay tantas formas de poder ser lindas o más lindas fácilmente y una de ellas es el maquillaje. Entonces, aprender. Así como aprendemos en el colegio a leer y escribir, bueno, como mujeres tenemos que aprender a cuidarnos la piel y a maquillarnos. Somos femeninas y eso se tiene que notar. Te guste o no te guste esta cosa del arreglo, pero nos posiciona mejor ante cualquier situación en la vida. Es un gusto y te damos muchísimas gracias, Mami. No, por favor, un placer y me encanta. Soy Mami Autino y estoy en PartyFest TV. Nada, les quiero mandar un beso enorme y éxitos con este nuevo emprendimiento. Gracias. 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 Gracias.